Ya estoy en la casa, ahorita si ya estoy en la casa No es que de esta manera me siento que, oye me duele por aquí, ya estoy en la casa, vea en mi casa Mi casa, ya no estoy en el hospital, no estoy en la cámara del hospital, ni en el pasillo del hospital Aquí voy a, estoy en el pasillo de mi casa En mi casa estoy, después de venir al hospital Oye si vamos a ver, en la casa que se hace Uno de los primeros que hace en la casa es ir a la refrigeradora A ver que hay que comer A ver que hay que comer, a ver Aquí hay un vaso de jugo A ver que hay que comer, alguna cosa buena Bueno, ya estamos en la casa, vamos a la cocina Acá hay una amenetrita Sí, es la casa de uno Una amenetra Una sopa de queso es lo que más me gusta a mí Ve Una sopa de queso es lo que más me gusta Bueno, ya mismo que me hicimos Y el arroz Un arroz que no puede faltar O sea, en la casa de uno En el hospital es otra cosa Entonces estamos, gracias a Dios Estamos en nuestra casa Aunque esta casa no es mía La casa es mi mujer Estamos bonitos aquí Vamos a apagar la luz Si esto fue en juego Esperamos rehabilitarnos aquí Completamente y que Esperamos rehabilitarnos completamente aquí Y que no nos vaya a coger la Estamos como traga bala ya Recaídas, recaídas, recaídas No Ya esta vez, no Esta vez que en la ayuda de Dios Que en la ayuda de Dios Que nos ayude el Señor A rehabilitarnos completamente Y a Bueno, no a seguir la vida como antes Pero sí a mejorar A mejorar A ser mejor persona Mejor ciudadano Mejor esposo Mejor padre de familia Mejor Mejor compañero Mejor amigo Aquí está la placa A ver La que me dio YouTube Eso no Bueno Pues la placa No Tiene su valor Pero más vale la vida de uno